Siempre que se arma el trabajo se lo planifica, empezar por una calle, seguir por la otra para tener una continuidad y también el que hace el trabajo, en este caso el bache, después programar con el camión que venga por detrás a sacar los escombros. ¿Y esa planificación con qué tiene que ver? ¿Con el tema de prioridad? ¿Por dónde se decide empezar? Hay un relevamiento que se hizo ya hace un tiempo desde la Subterritaría de Obra Pública, donde se vio, se marcó en un mapa donde había que bachear y en algunos que necesitaban asfalto, que es lo que trabajamos. Por lo tanto hay arterias de mayor circulación y por ahí baches que se resuelven más rápidamente. La Félix de Azara, por ejemplo, entre Belgrano y Alén, es un horror como está, está totalmente destruida. Hay vecinos que siempre me lo reclaman y con mucha razón, como fue en la calle Santos Molina, casi Félix de Azara, ahí a la altura de la radioactitud, eso ya se hizo el año pasado. Bueno, esto ves, se va a tener que cortar casi cuarta calle, porque el trabajo cuando se ha hecho se nota que no ha perdurado. Bueno, hay prioridades que tienen que ver con las calles más rotas, ahí también en Belgrano, en la otra esquina, en La Linde, Belgrano casi La Linde, cuando vos doblas realmente también hay unos baches grandes. Bueno, eso está programado para ir por las calles que tienen mayor circulación y que el bache perjudica más la libre transitabilidad de los vecinos. Y después se va a ir controlando y cubriendo todos los que van faltando. El otro día hablábamos con Hernán Beraldo y nos decía que tampoco ayuda el tema climático. Ahora se vienen lluvias de vuelta para hoy, mañana, el viernes, eso frena mucho. Y obviamente, todo lo que es trabajo en la calle, obviamente que influye mucho el clima y obviamente que uno no tiene manera de evitarlo. Sí, lo que se hace en las cuadrillas cuando no pueden hacer un bacheo, realizan otra tarea dentro del corralón. Sí es factible y bueno, si no, no se trabaja. Pero vos lo nombrás Ternán y también hay un trabajo interesante que está haciendo todo en la costanera. Se están pintando el murallón, los cordones, se están pintando los bancos, se están haciendo más bancos para incorporar. Y bueno, el fin de semana vimos lo del mirador fotográfico o parador fotográfico. Otro tema al mirador. Que fue otro tema, así que ahora lo charlamos. Pero, a ver, hay mucha gente que dice, ignoró el parador fotográfico, pero están los baches. Pero con los baches seguimos, no es que guardamos una carpeta, no le damos importancia. No, todo lo contrario. La realidad es, como te dije, se terminan estas arterias que están trabajando en el centro y se sigue con la avenida Costanera, donde empezamos, como bien te refería, con el murallón, con el cordón, con arreglar. Inclusive se está rellenando, cuando la tierra esté seca, lo que fue comiendo de tierra entre el murallón y en la parquización. Viste que se ven algunas raíces, también se le está colocando tierra allí. Y estos días, cuando, ahora si llueve de nuevo, va a volver a mojar la tierra. Pero la realidad es ir rellenando ese sector, pero también hacerlo accesible, lindo para disfrutar. Por eso, un poco lo del parador fotográfico era levantar, realzar nuestra atracción turística, que es la laguna. Y también, la verdad que yo estoy muy feliz con esa obra que nos vende al mundo, nos vende a todos lados. Quién nos saca una foto y la sube a las redes sociales y habla de nuestra pertenencia. Es un orgullo nosotros decir que vivimos el monte, es nuestro lugar elegido. Y ha tenido mucha repercusión, por supuesto. Hay gente que critica, pero la mayoría está muy feliz con ese lugar que permite, como te decía, no solamente sacar una foto, sino que habla de tu pertenencia, tu lugar en el mundo que elegiste vivir, que es monte. O que elegiste pasar. Y dijiste una palabra que es el tema de accesibilidad, ¿no? Y uno de los comentarios que vimos por ahí en las redes sociales es que bueno sería que sea accesible para todos, por ejemplo, gente que tiene movilidad reducida. Es que tiene el parador porque tiene una rampa con una accesibilidad. Lo que están viendo en la Subsecretaría de Obra Pública, desde el asfalto, trabajar algún tipo de rampa para que pueda subir a la vereda y poder ir incorporando la accesibilidad a todo. Ya el parador fotográfico, como es nuevo, es una construcción que hicimos, lo preveímos de esa manera. Así que si uno viene, cómo se desliza ese parador, tiene una especie de rampa para que pueda subir tanto un carrito de un bebé como una silla de ruedas, como una persona con movilidad reducida. Sí, falta hacerle ese ingreso desde la calzada, por supuesto, que es lo más difícil. Pero está pensado, mira, la accesibilidad es un tema que tenemos deuda, no como sea montense, sino en general porque no estaba incorporada pensar que una persona con una movilidad reducida podía circular por toda una ciudad. Bueno, Monte ha pasado eso y nosotros lo venimos trabajando desde el año pasado. Había algunas rampas existentes, por supuesto. Otras se rompieron y otras tuvo que reacondicionar. Pero nosotros desde la terminal hacia el centro de la ciudad se hizo todo un trayecto de rampas por toda la avenida San Martín para permitir que, como te decía, tanto puede ser una familia con carritos de bebé, una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida pueda deslizarse bien ingresando a las veredas con una rampa. Eso es una primera etapa. Ahora nosotros trabajamos con fondos de provincia con un plan de accesibilidad urbana donde la semana que viene ya empiezan a poner las luminarias LED que van primero a las columnas, por supuesto, se le ponen artefactos y ya se mandaron a hacer el concurso para lo que son las rampas que estas ya vienen de forma diagramadas con los requerimientos que pide la ley, que sean táctiles. Viste que hay algunas que prevén cualquier tipo de disminución, ya sea visual. Inclusive se está pensando en la zona céntrica. Son ocho manzanas donde hay semáforos a hacer también para que puedan prevenirse el cruce de personas. Con sonido. Claro, las sonoras. Entonces la accesibilidad es un tema que ha quedado muy, como sociedad, relegado, pero nosotros hemos tomado eso como algo importante desde la creación de la subsecretaría de discapacidad en el municipio, la dirección, perdón, de discapacidad que está a cargo de Horacio Giuliano. Él trabaja todos los temas de capacidad acercando los servicios a los familiares, a los vecinos que tengan alguna problemática, con el centro de rehabilitación que funciona en el edificio del hospital Zenoma y Deradurna, pero que es un centro de rehabilitación municipal, con el tema de la junta médica. O sea, digo, estamos pensando, por supuesto, en qué lo hemos tomado como un tema de agenda. Y lo de las rampas que te decía es importante porque se previó. Los lugares de mayor circulación que unifican bancos, que unifican escuelas, la municipalidad, pero también con la cooperativa eléctrica ellos van a hacer también una inversión, un aporte para construir más rampas. Entonces vamos a cerrar un circuito hacia la Plaza España, la Escuela Agropecuaria, que obviamente también es necesario. Y esto irlo propagando con el paso del tiempo a todas las esquinas de nuestra ciudad. Que uno cuando está ajeno a las problemáticas, dice, va, ¿qué puede costar hacer una rampa? Es costoso. ¿Se sabe cuánto sale hacer cada rampa? ¿Hay un costo estimado? Sí, sí, por supuesto. Mira, las rampas, la rampa premoldeada ya sale alrededor de 6.000 pesos cada rampa, que viene con toda la textura. Y esto, mira, te sumo un dato. Si bien nosotros trabajamos la accesibilidad, porque desde nuestro plan o proyecto de gobierno hablamos de una ciudad amigable, teniendo en cuenta la discapacidad y teniendo en cuenta la creación de la dirección, y esto que te conté que fuimos planeando con la Subsecretaría de Obra Pública, se suma a este trabajo la inquietud de profesionales de la Escuela Especial. Ya tuvimos dos reuniones, ellos preocupados por la accesibilidad de las escuelas principalmente, pero nos ofrecieron hacer un relevamiento. Nosotros ya lo teníamos, pero también unificar criterios. Fue muy buena la reunión con Wally, Selena Bosch y Paciente, ya me va a salir el nombre, mi amor, que fueron divinos en acercarse Evangelina Paciente. Y la verdad que esto tiene que ver con trabajar la municipalidad e institución gubernamental también con las instituciones que, de alguna manera, trabajan todo el tiempo con la problemática. Y mira, el primer problema que ellos nos contaban es que ven que las escuelas no son todas accesibles. Bueno, ahí el compromiso fue lo que puede aportar el municipio con el Fondo Educativo, pero ellos también trabajan con el Ministerio de Educación. Y ahí te sumo algo porque no me quiero olvidar. Desde el año pasado hemos trabajado fondos con el Ministerio de Educación de Nación, los fondos que van para los directivos, que le llaman Citra Red, porque lo trabajan a través de una tarjeta individual para los directivos. Ya el año pasado logramos 100.000 pesos para todas las escuelas de este municipio, de este distrito, perdón. Y ahora... Que lo decía Villani la semana pasada. Claro. Ahora ya es una realidad porque ya me mandaron el mail. Ya muchas escuelas primarias y jardines que rindieron esos fondos ya les llegaron los 100.000 pesos nuevos para este año. Así que, la verdad, muy contentos de poder lograr que los directores que conocen la realidad de esa escuela dispongan nuevamente de más fondos para invertirlo en la necesidad de la escuela. Pero eso no quita que el municipio esté trabajando en conjunto con el Consejo Escolar, como lo charlamos con Beatriz los otros días, para lo que haga falta poderlo, a través del pedido de las directoras, financiar con el dinero que entra al municipio para el fondo educativo. Y justamente la semana pasada, fuera de micrófono, hablábamos de accesibilidad y me nombrabas que habían hecho hacer rampas con los chicos de la escuela técnica. Claro, como para solucionar el problema así rápido. Ellos están trabajando una para el PAMI en particular ahora, pero hicieron una acá para el edificio de la ANSES. Ellos, es maravilloso. Mira, todo lo que podemos trabajar con nuestras instituciones lo hacemos y en particular con la escuela técnica. Tenemos excelentes experiencias. Una es esta rampa. Otras son las jirafas móviles para el básquet que tenemos en el Polideportivo Municipal. Otro es el Faro de la Laguna. Digo, más allá de la accesibilidad, todo lo que podemos trabajar con nuestras instituciones lo hacemos interactuando y dándole lugar a que muestren las cosas maravillosas que hacen y con su conocimiento, por supuesto. Y los de las rampas, una realidad, están terminando la otra y han surgido ideas que lo estamos trabajando con los directivos de la escuela, en particular con Maxi Giuliano, que es el vicedirector que está a cargo de estos proyectos que tienen que ver con la accesibilidad en este caso. Cambiando un poquito de tema, ayer te escuchaba hablar en otros medios sobre el tema de la seguridad vial, ¿no? Más que nada, y algo que nombraste fue el hecho de que, en comparación con Monte, con otras localidades, que tiene menos personal para controlar. Sí, es lamentable. Nosotros tenemos muy poco personal policial, más allá de los inspectores, porque los trabajos que se hacen en la calle cuando se hacen operativos de control vehicular, debe haber un policía, porque el inspector, sí, obviamente tiene posibilidad de hacer, pero no puede secuestrar vehículos. Entonces, cuando hacemos estos operativos para que sean eficientes, porque a veces el inspector para, pide la documentación, y si hay una irregularidad no puede secuestrar. Y hacía esa comparación porque en el otro medio me decían que, ¿qué pasaba que el lobo estaba tan ordenado? Y por ahí yo voy a hacer un trámite y vuelvo, pero vecinos de los bobs después me llamaron y me dijeron, no, eso era hace muchos años, los cascos lamentablemente no se respetan nuevamente. Bueno, es la idiosincrasia de cada lugar, pero sí tiene que ver mucho con la posibilidad de tener el policía, el inspector de tránsito todo el tiempo en la calle y diseminados por todos lados. No nos quedamos con eso que tenemos poco. Esto es una constante, un constante pedido al Ministro de Seguridad que incorpore más agentes a nuestro distrito. De hecho, yo presenté una nota hace dos meses nuevamente, aproximadamente, ya volvió el expediente a monte donde fundamentamos qué cantidad de policías hay y cuál es la necesidad, cómo son las cuadrillas, esto obviamente elaborándolo con el comisario. ¿Cuántos se están pidiendo? Mirá, nosotros estamos pidiendo 20 efectivos más. Ojalá sea así, esto para que queden fijos. Ahora en temporada tenemos la incorporación del operativo Sol como todos los años y lo que yo acordé hace tres meses con el Ministro es, como no pudimos tener la escuela de policía local, porque se modificó la temática que está trabajando el Ministerio y la idea de ellos no abrir locales, sí afianzar los profesionales, los policías en la Bucetich. Como no tuvimos la posibilidad de incorporar a nuestra gente que se inscribió para la policía local y se inscribieron en la Bucetich, menos porque los requisitos son distintos. Esos 11 aspirantes, cadetes que hoy están desde marzo asistiendo a clases que el municipio los lleva los domingos y los va a buscar los viernes y están educándose y formándose en la escuela Bucetich, puedan venir a trabajar a monte, como se hacía con la policía local. La policía local te aseguraba que quienes cursaban y se recibían de policías venían a tu localidad porque formaban un grupo de policía local. Como no está esa posibilidad, sí el Ministro ha tomado la responsabilidad y el compromiso de la gente que estamos formando hoy en la Bucetich pueda ser agentes que vengan a trabajar en nuestro municipio y más allá de eso también lograr incrementar el número de efectivos para que el trabajo pueda ser de prevención mucho más fuerte. Claro, y que en definitiva no es solamente controlar, sino es algo que cada uno tome conciencia en casa, porque los chicos en sí, más que nada uno se queja siempre de los más chicos. Y este caso puntual que sucedió la semana pasada eran dos menores de edad, 15 años que estaban manejando un vehículo que tal vez no tenían que estar manejando y lo estaban haciendo. Entonces uno a veces se pregunta como padre cómo llegó a tener el vehículo y a manejarlo, y en forma no responsable. A veces se tiene que hacer cargo uno en cada casa. Sí, por supuesto, nosotros, yo siempre digo primero, en casa debemos trabajar mucho lo que es la responsabilidad. En particular de ese tema, respeto muchísimo al dolor de las familias, fue un horror lo que pasó. Entonces no voy a profundizar en el tema, Natalia, un profundo respeto a las dos familias que han perdido a sus hijos y a los amigos, porque esto es una realidad. O sea, pero siempre hablamos que a veces las leyes están, a veces los controles no son tan seguidos, pero primero tenemos que pensarnos nosotros. Y hablo de los adultos, porque vemos continuamente que los adultos transgreden, entonces no hay un buen ejemplo hacia los chicos. Claro, porque si yo mamá subo a dos nenes arriba de una moto y sin casco, ya tres personas no van en una moto, ya le estoy enseñando con ese ejemplo, porque uno por ahí habla muchísimo, pero los chicos terminan aprendiendo de lo que uno hace, no de lo que uno dice. Sí, copian mucho. Y mira, el domingo, perdón, el sábado, que se hizo la inauguración oficial del parador fotográfico, fuimos testigos de un accidente. Y venía una moto, y también lo dije ayer, me hago cargo porque hoy venía con una botella de alcohol la persona que conducía. No sé quién tuvo la culpa, pero la realidad es que la persona venía bebiendo. Y siempre decimos esto de una persona mayor de edad, nos tenemos que cuidar. Lo primero que está en riesgo es nuestras vidas. Y en este caso, este joven se accidentó, por suerte va evolucionando bien, pero bueno, tuvo obviamente fracturas. El pobre padre llegó desesperado. La señora que chocó estaba con una crisis de nervios. Y en ese marco de esa situación, que rápidamente llegó la policía, que justo iba pasando, le hicimos señas, se acercó, vino los inspectores municipales, llegó luego la ambulancia, cortamos nosotros. Y las motos se querían meter igual en contramano a ver qué estaba pasando. Una grave irresponsabilidad. Le hacíamos señas, terminamos manifestándoles que no se acerquen, y daban la vuelta y se metían en contramano. Y esto es lo que hablábamos recién, tener responsabilidad, querernos, querer nuestra vida. Podemos tener un accidente caminando, en auto, con la moto, pero digo, cumplir primero por nosotros, por respeto a nuestra vida misma, a nuestros familiares, y respetar la vida del otro. Esto del casco es muy común decir, no uso casco porque si me lastimo, es mi cabeza, me pasa a mí. Pero cuando hay un accidente, acuden todos, desde primero la preocupación familiar, pero después está el estado desde la policía, el hospital, digamos, todos se pone a trabajar todo un mecanismo estatal en pos de preservar y salvar la vida de una persona. Bueno, tengamos en cuenta eso, que muchas veces ponemos en riesgo la vida del otro, e involucramos, por supuesto, a terceros. Así que siempre llamar a la reflexión, que conduzcamos con responsabilidad, que usemos cascos, que no estemos hablando por teléfono, porque es normal ver los chicos con los celulares deambulando. Ojo, los grandes también. Sí, también los grandes. Con el teléfono. Sí, tal cual. Así que todo eso es un llamado a la responsabilidad, que nos cuidemos entre todos. Y por supuesto, los controles existen, se van cambiando de lugar, y no se dejan de hacer. En el monitoreo hay muchos vehículos secuestrados, y se han secuestrado muchos estos de escape libre, que a veces molestan. Y no traje mirar la cantidad, pero la verdad que desde que comenzamos la gestión se secuestraron un montón, y la verdad que en esta época crece más. Como vi en los días lindos, vemos que salen a hacer ruido a la calle y que realmente es muy molesto. Y que todo el vehículo que se secuestra, ¿dónde va a parar? Está un tiempo... Sí, en realidad están en la zona de... en la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Municipal, en la oficina de tránsito, hay un lugar que está habilitado para el secuestro de las motos, se devuelven cuando la persona va con su documentación y todo lo que el juez de faltas le solicita para entregarle la moto. Y hay algunas que no las van a buscar. Pasando un tiempo determinado. Y no está previsto todavía, por eso seguimos acumulando vehículos. Esa es la verdad. Una lástima, ¿no? Es una lástima. El llamado a la reflexión porque también perjudica la conciencia del otro damnificado con el que chocó, ¿no? Más que nada, a veces cuando uno viaja, hay un accidente entre un auto y una moto, siempre la moto es la que termina, digamos, con los mayores daños. Pero la conciencia del que va en el auto también... No, sí, por supuesto, es muy... Queda perjudicado. Shockeante. Como decías la señora que estaba en una crisis. Sí, la verdad que estaba en una crisis, lamentable. No puedo decir quién tuvo la culpa, no es lo que digo, pero realmente fue una situación muy fea y que seguramente se repiten todos los hechos de este estilo, ¿no? ¿Cómo sigue el día de Sandra hoy martes? Bueno, ahora tengo dos reuniones en el municipio, uno con un empresario y otro con un contratista municipal. Y así son todos los días. Después hay cosas que resolver. Hoy temprano estuve trabajando y recibiendo vecinos que han venido por alguna cuestión en particular y también firmando la documentación que corresponde como todos los días de gestión. El pago a los proveedores municipales. Y bueno, mañana cobran su sueldo los empleados. Así que también hoy es un día. Pueden festejar. Es un día que se liquida sueldo. Estoy muy contento, Juancho. Que hay consultas. Así que también, obviamente, trabajando en eso. Y bueno, el día siempre, por suerte, es largo porque hay mucha actividad. Por suerte, en el sentido que uno aprovecha y no hay horario de esto. Siempre surge algo. Entonces te va cambiando la agenda de trabajo. Este viernes es feriado administrativo. Es feriado administrativo. Y la verdad que recordando años de nuestra localidad, siempre se lograba interactuar con lo que era la fiesta religiosa nuestra con tanto respeto, con actividades, si querés, gubernamentales o que participaba el pueblo. Y se vuelve un poco a eso. Este viernes va a haber una linda feria en la plaza con el Monte Emprende. El sábado va a haber espectáculos y con la presencia de nuestro obispo. Así que va a estar muy interesante y muy cálido, entiendo, toda la festividad que se organizó desde la parroquia San Miguel del Monte con el padre Sequiel Pisione, pero también articulando con el municipio. Y te quiero referir a algo que ayer me mostró Alejandro. Había un San Miguel Arcángel hace unos años que se había dispuesto por unas familias para entregar al municipio. Y cuando comenzamos la gestión se lo encontró roto y se está exhibiendo aquí en el Centro Cultural ya reparado, una belleza. Y nuestro santo patrono para nosotros tiene mucha importancia. Y quienes son de fe, entiendo que es así. Pero es un representante, una guía. Nuestra ciudad se llama San Miguel del Monte justamente por San Miguel Arcángel, nuestro santo patrono, más allá que el partido es Monte. Gracias, Sandra. No, gracias a vos, Natalia. Gracias a los chicos del control. Y bueno, vuelvo la semana próxima seguramente. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Te dejamos que sigas trabajando. Sandra Mayor pasó por Estamos Como Estamos.